¿Qué tal mi gente de B-Fit? Le hablo a su coach JD Performance y el día de hoy le tengo una rutina de tren inferior que le va a encantar. Bueno, aquí le voy a explicar nuestros movimientos del tren inferior. Movimiento número uno, fácil y sencillo. Vamos a abrir nuestras piernas, un poquito más que a la anchura de nuestros hombros. Vamos a hacer una pequeña sentadilla lateral. Una vez llegamos a esta posición, glúteos hacia atrás, que la rodilla no pasa en la puntilla de los pies, regresamos a nuestra posición inicial y hacemos un cruce de codo con rodilla. Una vez llegamos a esta posición, bajamos de nuevo. Aquí, vamos a realizar por lado cinco repeticiones. Eso es, ahí van dos, tres, muy bien, cuatro, eso es, y cinco. Una vez terminamos nuestra pierna derecha, ahora vamos a pasar a la pierna izquierda de la misma manera. Bajamos, subimos, cruce, ahí vamos, eso es, ahí vamos, muy bien, eso es, ahí, muy bien, excelente. Ahí, bajamos, cruce de codo con rodilla, eso es, muy bien, tres, vamos, cuatro, eso es, y cinco. Muy bien. Ok, una vez terminado nuestro primer movimiento, vamos a pasar al movimiento número dos. Vamos a abrir, igual, las piernas, más que la anchura de nuestros hombros, puntillas hacia afuera. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña sentadilla sumo, subimos, extendemos brazos y saltamos. Aquí, ahí, eso, muy bien, aquí podemos realizar de diez a quince repeticiones, eso es, vamos, dos, tres, muy bien, cuatro, eso es, cinco, vamos, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, cinco más, once, doce, eso es, tres. Muy bien, catorce y quince, eso es. Ok, ahora vamos a pasar a nuestro movimiento número tres, colocamos una pierna de apoyo, flexionada, que la rodilla no pase la puntilla del pie, ponemos nuestros brazos a la altura de nuestros hombros y vamos a hacer una pequeña rotación. La rotación la vamos a hacer hacia el mismo lado de la pierna donde estamos apoyados, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eso es, ocho, vamos, nueve, una más y diez. Muy bien, ahora cambiamos de pierna, igualito, flexionamos rodillas, brazos a la altura de nuestros hombros y rotamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, seis, eso es, siete, muy bien, ocho, eso es, nueve, una más y diez. Muy bien, bueno, una vez terminados estos tres movimientos vamos a realizar cuatro rondas de 30 a 40 segundos si vamos a trabajar por tiempo. Si vamos a trabajar por repeticiones vamos a realizar entre 10 a 15 repeticiones, si su estado físico es un poquito más avanzado podemos realizar entre 15 a 20 repeticiones máximo. El tiempo de recuperación o descanso vamos a hacerlo de un minuto 30 a dos minutos para recuperarnos totalmente y así poder realizar nuevamente nuestra ronda. Le habla su coach JD Performance y este es tu segmento de funcionales.